Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Ha pasado, señoras y señores, lo que todos temían, o todos temíamos, un evento terrible que es, se ha cancelado la serie live action de las chicas superpoderosas, de CW. Esta serie tuvo el curioso honor, podría decir, de ser una serie en donde, a ver, ¿cómo lo digo? Una serie que fue asqueada, o sea, que produjo el asco a los ejecutivos y se mandó a regrabar peleas internas en el set, una escritura atroz, las filtraciones más ridículas que nadie ha visto, y termina generando una especie, digamos, de producción por parte del CEO de CW, el encargado, el director de CW, que había dado luz verde a esta madre, le hicieron la gran Boba y le dijeron arreglalo, pero con tu plata, porque no vamos a pagar por esta basura. Y entre tanta ida y venida, idas y vueltas, y que sale, no sale, un quilombo gigantesco dentro de esta producción, una de las producciones, creo, más caóticas, ¿no? Después de Bad Guzmán creo que venía esta. En donde, y esto sí lo quiero contar, porque fue curioso, se habló cuando se filtra, no solo se filtra el guión, sino lo que fue el piloto. Y se habla de cómo era de tan mal gusto lo que escribió Diablo Cody que los mismos ejecutivos salen horrorizados, pero horrorizados. Creo que es la primera vez que escuché que ejecutivos de una cadena salgan horrorizados de lo que acababan de producir. Y todos fueron al director de la CW a decirle, loco, esto no puede salir. Esto de acá no puede salir. Vos te metiste en este problema, porque aparte había sido avalado por el director de la CW de ese entonces, y le dijeron arreglalo vos y con tu plata, porque nosotros no vamos a pagar esto. Esto o se cancela o lo arreglas vos. Luego, peleas internas, conflictos, una de las actrices decide irse. Bueno, todo lo van a tener a continuación. Y la noticia dice que la famosa cadena de televisión ha descartado este y otros proyectos que se encontraron en desarrollo. Este proyecto debió haber muerto ahí. Cuando mostraron a los ejecutivos, ahí debió haber muerto totalmente. El proyecto se enfrentó a un sinfín de obstáculos y ahora ha quedado oficialmente cancelado. En agosto de 2022, Nextar, la poderosa empresa de medios estadounidense, anunció que estaba en proceso de adquirir una participación del 75% de CW Network. Y en octubre de ese mismo año, completó la transacción según Vara y Esti. Ahora bien, si vamos a otro portal, que es un poco hasta más clara. Primero comienza el artículo celebrando que se cancelaron las chicas superpoderosas. Luego que iba a reventar esta muy buena serie. O sea, de dibujos animados, era lamentable la filtración. Y dice que estas series cortadas incluyen Injustice, no, perdón, Justice U, un spin-off de la Rovers que habría seguido a John Deagle de David Ramsey mientras entrenaba y reunió un equipo de jóvenes, meto humanos para ir de incógnito a una universidad local. Una salida en solitario centrada en la relativamente nuevo miembro del elenco de Archie Comics, Jake Chang, el previamente anunciado zorro dirigido por Robert Rodríguez, dirigido por una mujer y su ahora infame reinicio de acción en vivo de las chicas superpoderosas. O sea, la zorra, no va a ver la luz que me habían preguntado, está cancelado. Ya lo hemos devuelto a los estudios, dijo el presidente de entretenimiento de CW, Brad Schwartz, al medio, así que son libres de desarrollarla y venderla en cualquier lugar. O sea, se lo devolvieron y le dijeron, acá no. No sé qué es peor, que te lo cancelen o que te devuelvan todo y te digan, andate a otro lado. Por supuesto, la noticia y la cantela de la cancelación de Powerpuff no sorprende, dada la historia de producción absolutamente tumultuosa. Anunció por primera vez en 2021, originalmente programado para protagonizar a Claude Bennett, como Blossom, Dove Cameron, como Bubbles, la recién llegada Ayana Peraolt, como Buttercup y Donald Faiso, como el profesor Utonium, Powerpuff habría intentado subvertir expectativas de la audiencia al volver a imaginar al trío que lucha contra el crimen como jóvenes de 20 años, enojadas, resentidas y obsesionadas con el sexo, que pasaron su infancia siendo empujados al centro de atención de los superhéroes por su padre abusivo y obsesionado con la fama. O sea, el doctor Utonium, básicamente lo que hacía, era explotar a sus hijas por fama, para que tengan una idea. En particular, la serie escrita por Diablo Codia había entrado en producción en su momento con múltiples fotos del set e incluso un supuesto guidón que se filtraron en línea durante su filmación, pero a raíz de esa filtración el arredo optó por llevar la serie de vuelta a la mesa de dibujo después de encontrar una decisión supuestamente tomada según la propia Cameron, no debido a la recepción masivamente negativa de la audiencia que obtuvieron en línea los materiales filtrados antes mencionados, sino porque el equipo de producción sintió que la dirección actual de la serie era demasiado cursi, era un desastre. Había, no me acuerdo si era burbuja, creo que era burbuja, que tenía videos de triple X subidos a la red, no vivía como actriz triple X, era atroz. Sin embargo, gracias a los conflictos de programación causados por este retraso en la producción de la serie y quizá desde un ángulo puramente especulativo porque se dio cuenta de lo terrible que se perfilaba el proyecto, Bennett decidió dejar su papel como directora del equipo líder vestido de rojo. Warner Brothers Television quería extender la opción de Bennett mientras reelaboraban el piloto, pero los conflictos de programación lo obligaron a salir. Era terrible, yo lo entiendo. Aparte no esperaba esto. Y aparentemente hasta ahora no hay nadie que tenga interés en elegir esta serie para producirla. Yo supongo que no va a funcionar. El live action estaba mal enfocado, estaba mal pensado. Era una idea de, a ver, es esta idea de que hay que modernizar una propiedad intelectual. que termina no siendo para nadie, que termina no, digamos, respetando el material original y en donde las tres protagonistas terminaban siendo terribles. Las tres, ¿no? Trataba de que en algún momento había, creo que mataban a Mojojojo y el hijo de Mojojojo quería vengarse, ¿no? Una cosa así. Terrible, terrible de concepción, terrible de idea, esto de que Burbuja tuviese videos para adultos, ¿no? Y viera de eso. Me pareció lamentable porque es una parte de las chicas superpoderosas en el tema de la inocencia. Y estaban tirando todo eso por la borda en base a una historia que podía ser cualquier cosa menos las chicas superpoderosas. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. ¿Van a extrañar? ¿Les parece una gran pérdida? ¿Les parece que no? ¿Les parece que esto es lo lógico? ¿O por el contrario están sufriendo porque no va a salir esta gran superproducción de la CW? Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.